Música Amigos y amigas en todo el país, en todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación. Es un programa que semanalmente la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y su sistema de radio y televisión presenta al mundo para hablar de un tema ciertamente apasionante e inacabado en su deberir, la educación, la educación que cambia la cultura, la cultura que influye en la educación en una simbiosis perfecta. Vamos a entrevistar hoy al doctor Abelardo García Calderón que es un directo amigo de esta casa, ex alumno de la Universidad Católica y director de uno de los centros más importantes del Ecuador en educación que es el IPAC, el Instituto Particular Abdon Calderón. Abelardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación y dispuesto a aportar en lo que podamos con las ideas que creemos. Bueno, la educación Abelardo que nos apasiona tanto está en el gobierno ecuatoriano, en la asamblea del Ecuador, está por discutirse o debatirse una ley, cambios a la ley de educación media porque ya se hicieron los cambios en la ley de educación superior y ya pasaron, ahora faltan los cambios en la educación media. Vivimos momentos difíciles en el sentido Abelardo de que problemas nuevos nos cogen con una educación desfasada, anticuada, con un modelo de hace 30, 40 años cuando realmente enfrentamos problemas nuevos, novedosísimos diríamos, en educación. Abelardo, ¿cómo ves tú ese planteamiento de cambio a la nueva ley de educación? Realmente me preocupa porque viéndola ya en el funcionamiento, en lo que pudo propiciar, la ley vigente no es exactamente una mala ley. Podría ser remozada, podría ser actualizada porque evidentemente como somos los ecuatorianos reglamentaristas, nos gusta que en la ley lleguen hasta los detalles. Es obvio que llega un momento en que el detalle cambia. Me preocupa que vayamos a introducir ideas foráneas que vuelvan a encontrarse con esa idea de un gran centro-ministerio que controle, que dicte, que ordene y manda como único pensador. Eso es un peligro porque el siglo XXI no baja por ese lado y los tiempos no están para ser pensados así. Por otro lado, es una ley que tendría que ver a futuro. Es una ley que debería estar dispuesta a admitir el cambio. Y eso implicaría una ley casi de genéricos, una ley casi de presentación de discurso universal para propiciar y permitir que los distintos modelos pedagógicos que están surgiendo, que las distintas propuestas que se escuchan en educación, pues puedan ser incorporadas, analizadas, trabajadas y ofrecidas en el Ecuador. Porque si vamos a entrar a una rigidez absoluta a la velocidad que va la ciencia, a la velocidad que va la tecnología y obviamente a la velocidad que éstas arrastran a la educación, es evidente que vamos a quedarnos desfasados en cualquier momento. Debería ser una ley de amplio alcance, de gran aliento para permitir y propiciar la innovación académica, incluida la innovación curricular. La misma autonomía de los centros, porque aquí somos muy dados a hablar maravillas de otras realidades. Y hablamos de Finlandia como el modelo, siendo que Finlandia ya fue parte de la historia en su momento. Excelente modelo, no es cuestionable. Es válido para ellos. Pero, por ejemplo, en Finlandia no hay currículo obligatorio. Es el centro el que organiza el currículo de acuerdo a las necesidades del alumno que tiene en el aula. Entonces, ese es el tipo de educación que hoy debemos permitir exista. Esa es la ley que necesitamos que ampare, sí, evidentemente, una opción, o más que una opción, un ámbito de mando, de direccionalidad, de rectoría del ministerio, pero que al mismo tiempo otorgue a las regiones, a las ciudades y a las instituciones el espacio suficiente para influir en el currículo, en el manejo de la parte académica, en la manejo de parte disciplinaria. No podemos educar al alumno de la sierra como educamos al de la costa. No podemos educar al niño del campo, Montuvio, como al niño de la costa pescadora. O sea, son diferencias que nosotros, a veces desde el escritorio, no nos damos el lujo de observar y que son reales porque marcan las realidades y porque marcan la cultura de cada una de las instancias sociales que vive el país. En este momento seguimos respondiendo a un modelo centralista en la educación, a un modelo conductista, aunque se diga que no, porque realmente es conductismo alguna de las cosas que el ministerio asume. Y por otro lado, no tenemos al parecer cómo salir de ese modelo antiguo, de hace unos pocos años también, reiterativo, en el cual se piensa más en cuánto pesa la mochila del niño, en cómo hacer para que el profesor llegue a tiempo y llene toda la papelería que hay que llenarla para que el ministerio esté feliz, en cómo lograr que todos los libros lleguen al mismo contenido y que en el contenido haya una mención al líder. ¿Qué es eso? Entonces va en contraposición a lo que tú decías anteriormente, la necesidad de que se deje menos, que sea más amplio el debate, de manera que las regiones puedan hacer cambios e innovaciones que se requieren, ¿verdad? Es que hemos perdido la pista en el Ecuador, porque a veces por ideología, a veces por política, buscamos incidir en la mente del educando. Y esa incidencia podríamos extremarla hasta la manipulación, para que ese alumno que hoy está en la banca mañana siga creyendo en mí, que yo soy su gran líder, su gran funcionario que lo saca de la ignorancia absoluta en la que vive. Y eso realmente complica mucho la situación, porque no educamos ni siquiera para el momento en que estudia el niño. Ni siquiera para el momento, Abelardo, porque en este momento que se debate tanto, por ejemplo, en Argentina, que hablábamos hace poco, todo este tema del aborto, o todo este tema de la ideología de género, tenemos que tener estudiantes y padres de familia que tengan claro el debate y que puedan hacerlo de manera científica y de manera clara y oportuna. Pero, ¿qué sucede? Que nos dejamos llevar por las famosas orientaciones izquierdistoides o derechistoides, yo que sé cómo decirlo, y no contamos con gente que piense, Abelardo, que proponga, que innove, que cambie. Ahí está la clave, lo acabas de comentar, Roberto, gente que piense. Eso es lo que necesitamos, una educación que propicie la capacidad de observación, de análisis, de crítica y de creatividad en la inteligencia del alumno. No podemos educar para seguir repitiendo modelos que le fueron bien o le fueron mal en su momento histórico. Por excelente que haya sido el tiempo de César, no lo podemos poner en vigencia en el siglo XXI. Así es. Por maravillosa que haya sido la democracia aristotélica, no la podemos traer a estos tiempos. Cada época, cada momento histórico reclama su propio modelo educativo. Y eso es en lo que generalmente los políticos se pierden, porque como se creen universales y se creen permanentes, no tienen la noción de intrascendencia que sus periodos históricos generalmente terminan siendo, por exitosos, maravillosos o fabulosos que hubieran sido en el momento que vivieron. Pero al fin y al cabo pasan a ser historia y pasan a estar en un recuerdo de la memoria y nada más. Tenemos que preparar al estudiante para que hoy reciba propuestas y miles, está expuesto a las redes sociales. Y en las redes sociales hay de todo. Hay bueno y hay malo, hay importante y hay tonto. Y el alumno, el niño, el joven tiene que aprender a discriminar, a verificar fuentes, a entender qué es lo cierto y qué es lo probable, lo válido. Y por qué no afiltrarlo también por el lado de la ética y la moral. Porque no podemos olvidar esa inteligencia espiritual que hoy comentan, tenemos a lo que nosotros siempre dijimos la espiritualidad del ser humano. Así es, la genética moral de la que se habla ahora, la moral genética. De hecho, resulta hasta contraproducente, Abelardo, que mientras los organismos que evalúan a los jóvenes bachilleres en el Ecuador, utilizan procesos mentales para evaluar, utilizan ejercicios de relaciones, metáforas, analogías, sinónimos, antónimos. Sin embargo, los chicos que asisten a dar esos exámenes no están preparados para hacerlo porque responden a un modelo que ciertamente es contenido, contenido, contenido per se. Y justamente como comentaba, su modelo conductista, fundamentado en una pobre capacitación docente. Yo creo que, y esto, si yo no estoy mal en mi memoria, hacia 1979, cuando salíamos de la dictadura, alguien le comentó al ministro de entonces, Dobronsky, Fernando Dobronsky. En el año 2000, a partir de los 2000, lo más difícil será conseguir profesores. Y lo estamos viviendo. La gente que estamos en la trinchera, la gente que estamos en la opción de seleccionar, de ver clases demostrativas, de ver resultados, de conocimientos, de enterarnos con entrevistas como ese ser humano que aspira a ser profesor, nos damos cuenta que hay una carencia absoluta de personas preparadas, vocacionadas, de gente con deseo social de servir a través de la educación. Sí. A ver, vamos a hacer un corte, porque en televisión el tiempo es corto, aunque el tema es apasionante. Amigos y amigas, no se vayan, regresen inmediatamente luego del corte, porque aún hay más de nuestro programa Mesa de Análisis Educación. Ya regreso. Ya regreso. Amigos y amigas, la educación nos preocupa, nos preocupa enormemente, porque cuando leemos en los diarios que nuestros niños están sometidos a acoso sexual, a drogadicción, agresiones, que las familias son disfuncionales, que la gente clama por clases de ética o de moral, nos damos cuenta que algo no estamos haciendo bien. algo no estamos haciendo bien. Y quienes están a cargo de hacer los cambios tienen que preocuparse por buscar perfiles ecuatorianos que sepan de educación, pero que no solo sepan de educación, sino que además tengan la experiencia y tengan también la suficiencia moral para poder sugerir cambios que sean permanentes en la educación ecuatoriana. De lo contrario, no vamos para ningún lado. Abelardo, estamos hablando sobre los profesores. Y encontrar perfiles de profesores es como una aguja en un pajar, como quisiéramos encontrar profesores. Gente que realmente ame la profesión, respete a sus niños y sea innovador. ¿Dónde encontramos eso? Es difícil. Lo perdimos en ese recodo de la historia en que se suprimieron los normales. Yo creo que esa es la pérdida más sensible en cuanto a capacitación docente que ha tenido la historia de la educación ecuatoriana. Por seguir el boom de la época, pasamos a los institutos pedagógicos y perdimos la riqueza de la adolescencia que se forma en los grandes ideales, en los grandes renunciamientos para acogerse y acogerse a una vocación. Más adelante, después de los institutos, después de las universidades, el bolsillo manda, ya no necesariamente la vocación, ya pesa el con qué voy a vivir. Y volvimos otra vez entonces al más que sea de profesor, denle un trabajo. Y desgraciadamente, conjuntadas aquellas cosas, hemos llegado a un punto en que sostener una plantilla para el Ministerio de Educación de 130 mil docentes capaces le es una montaña enorme e incapaz de manejar. Y ese es otro tema. ¿Hasta cuándo seguimos en un modelo tan centralista? Y hasta cuándo el silencio de las municipalidades, que deberían ser las primeras en reclamar el derecho a educar a las gentes que están en sus cantones. Desgraciadamente, pues hay todavía mucho terreno que recorrer, porque ese centro fuerte político que generalmente encanta al oído del presidente de turno, según el ministro que sea, está más dispuesto a cumplir el rol político. Y construyo, porque claro, eso lo dejo como visto. Posiblemente una reforma curricular para el gran público votante, si bien sea más, es más importante para el mundo pedagógico, pero más importante es ver que hay cinco megaconstrucciones hechas o muchas más. Entonces, nos decantamos por lo que agrada, por lo que gusta a quien ve desde fuera, y no por lo que la educación necesita desde dentro y tiene que ser enfrentado con coraje, con riesgo político. Y yo diría con mucha firmeza para tratar de llevar adelante un país en el cual, desgraciadamente, vemos que los adolescentes o jovencitos ya graduados de la universidad huyen. Es un país que no acoge a la gente más capacitada posiblemente. Hemos llorado a los migrantes del 2000, pero ¿quién llora a los migrantes bachilleres? Es posiblemente los mejores talentos que se van becados a universidades extranjeras por sus méritos y que no vuelven. Y no vuelven ni volverán. Abelardo, entonces, una primera sugerencia podría ser una reforma educativa integral que reúna a los mejores cerebros del Ecuador y que propongan cosas, propongan cosas distintas para adaptarnos a un mundo diferente, porque el puro relumbrón no ha servido para nada. Es correcto. Y pensando en el país, y no en el país de hoy, ese ya está hecho, ese tiene su historia y no la vamos a cambiar, desgraciadamente, ya la vivió. Tenemos que pensar en el país del futuro, en esa nación que queremos formar, en ese ecuatoriano que tenemos que construir para que arme el Estado que necesita y requiere. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué podemos esperar de unas generaciones que están pasando por los colegios víctimas de las adicciones que tienen? Sí, y que no solo son las adicciones a las drogas neurotrópicas, sino que son otros tipos de adicciones que son igualmente negativas. Tenemos chicos con anorexias nerviosas, tenemos muchos chicos con síndromes de ansiedad, tenemos muchos chicos que consumen drogas cibernéticas, Abelardo, drogas que vienen por el Internet, y que no nos damos cuenta. Sin embargo, observamos que no hay ningún tipo de pensamiento hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en 50 años? La fuga de cerebros es impresionante. No nos damos cuenta porque así como se van los nuestros, vienen de otros países, y como que se llena el vacío. Pero, por ejemplo, aquí en las universidades, en todas las universidades, Abelardo, los chicos están pensando cómo irse, cómo aspirar a salir cercano, porque, por ejemplo, entre la medicina, los médicos fueron muy maltratados en los últimos 10 años, muy maltratados, sobre todo esos médicos de 70 años que fueron apeados prácticamente de los hospitales sin ninguna razón científica. Y ahora la necesidad de tener nuevas especialistas, pero no se quieren quedar aquí. Entonces, aparte de los profesores, que sería una importante sugerencia, Abelardo, mejorar la calidad de nuestros profesores, pero eso nos va a demorar años, pues, Abelardo. Eso no es para mañana. Es correcto, definitivamente. Es que, desgraciadamente, en el mundo de la educación, en el concepto mismo de la educación, el cambio no es de la noche a la mañana. Yo siempre digo, cuando hablo con ciertos padres de familia que me plantean un caso, yo quisiera ser el médico que me dice, tengo dolor de cabeza, tome, tómese una aspirina y con eso se le fue el dolor de cabeza y, en efecto, a la media hora, a la hora, se fue. En educación es proceso. Sí, es proceso. Y es proceso de largo aliento, pero evidentemente que tienen que ser soportados, más allá de la capacitación docente, sí, adecuando una infraestructura cierta, necesaria, no estos palacetes en los cuales se viven irrealidades, sino más bien cercanas, cálidas, que sean capaces de acoger, de entremezclarse entre esa cultura vernácula en la cual cada ser humano vive y de la cual nace educativamente. Tiene que trabajarse en el currículo, porque no puede ser que enseñemos a todos lo mismo, sea que vayan por un camino o por otro. No podemos estar soñando en que solo trabajamos en la inteligencia cognitiva y nos olvidamos del resto, de las capacidades humanas o de las inteligencias múltiples que se ha dado en llamar desde hace ya algunos años con Gardner. Entonces, tenemos que trabajar en ese ser humano sabiendo que ese es el centro social, el eje social, que va a constituir familia, que va a trabajar en comunidad, que va a ser un profesional y que estará gremiado y que tendrá que dar respuestas a una nación. Correcto. Porque también, es verdad, yo creo que se conjuntan las cosas, el deseo de irse para sustentarse económicamente. Pero, por otro lado, hemos sido muy débiles en el trabajo de la formación social, en ese sentimiento de ecuatorianidad, en ese establecer raíces. Correcto. A veces somos más mayameros, por ejemplo, en Guayaquil, que guayaquileños. Sí. Vamos a un corte de este interesantísimo programa y luego regresamos con la parte final de Mesa de Análisis de Educación y esta interesante y apasionante conversación sobre educación con Abelardo García. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Amigos y amigas, hablar de educación es hacer patria, realmente. No es posible pensar cómo seremos en 50 años, en 25 años, si ahora no estamos formando adecuadamente una generación nueva con capacidad para cambiar el mundo y para adaptarse a ese mundo. Entonces, estamos entrevistando al doctor Abelardo García Calderón, que es un docente, un maestro, director del colegio IPAC, así llamado cariñosamente en Guayaquil, Instituto Particular Abdón Calderón. Y nos ha dado algunas recomendaciones ya el doctor García. Quiero hacerle otras preguntas más porque el tiempo nos vence. Abelardo, la brecha entre los padres de familia que pueden y hacen un esfuerzo para atender a sus hijos en colegios privados y entre los padres que van a la educación fiscal, más que cercarse, se ha abierto aún más. Lo vemos en las universidades, ¿verdad? Y hay padres que desesperados buscan cupos en las universidades. Y yo les digo, bueno, ¿cómo está preparado su hijo para competir por un cupo? Pero, ¿qué sucede? Que durante 10 o 15 años no dijimos, esta boca es mía. Y no protestamos, no sugerimos cosas. Por temor a que nos manden al SRI o por temor a que nos enjuicien, nos quedamos callados y ahora las consecuencias son, Abelardo, miles de jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Es un hecho real. Felizmente, sí tuve la opción en mi columna de decir, y sin quejarme en lo personal, porque hasta de gran pedagogo me llamaron en alguna sabatina, también se reconoció y a veces nos da dudo. Porque es que el problema no está en confrontar por confrontar. Las cosas no son malas porque las hace quien no piensa como yo, sino son malas si las hago yo o las hace el otro y vamos en el camino equivocado. Y a veces eso desde los liderazgos o desde los seguidores se confunde. Y todo el mundo quiere ser obsecuente con el líder. Lo que usted piensa es lo más maravilloso. O lo contrario, el líder, el que no está conmigo, eliminado. Y son los errores que han llevado a este país al punto en donde estamos. Porque de verdad tenemos chicos que no encuentran cabida. Fueron 10 años de una guerra la educación particular. Se llegó a cumplir casi la meta que en algún momento el ministro Espinosa la dijera, de reducirla al 10% de la oferta educativa. Andamos por el 21 cuando fue el 48 y antes el 50 y tantos. Entonces, focalizando la pelea esta abierta, aunque se disfrazó muy bonito, se regaló libros, se regaló uniformes, se regaló desayuno y almuerzo. Cantos de sirena maravillosos con los que evidentemente un padre de familia dice, bueno, me estoy ahorrando la comida, me estoy ahorrando la ropa y me estoy ahorrando los libros. Entonces, saco al chico de aquí y lo pongo acá. Pero evidentemente no se trabajó en lo fundamental, que era dotar de calidad de ese centro que recibió este alumno. Lo importante no es que el alumno vaya a la escuela a comer. Lo importante no es que el alumno vaya a la escuela para vestirse. Lo importante es que el alumno vaya a la escuela para construir su inteligencia. Y ahí se fracasó, ahí se dio la espalda, porque no se trabajó como se debía haber hecho, tratando equivocadamente el ministerio y de asumir todos los roles. Sí, yo no puedo decir que no. Se hicieron esfuerzos, hasta importantes podríamos decir, por capacitar docentes, pero el ministerio se erigió en el capacitador de sus docentes. Son 130.000. Cuando hay tantas universidades en el país que lo hubieran hecho, ustedes siguen esta programación, siguen estos lineamientos académicos y preparen a mi gente. Pero es obvio que no hay ni siquiera capacitadores para que al mismo tiempo puedan enfrentar 130.000 estudiantes. Es correcto, es correcto. 130.000 maestros y docentes. Y, Abelardo, ese egoísmo en muchos de los líderes que manejan ministerios tan sensibles como el Ministerio de Educación o el de Salud, la carencia de gente que desde una honestidad intelectual sepa lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, no lo que a mí me gustaría que se haga, es que nos ha traído todos estos problemas. Pero tú tienes una institución que la comenzó tu padre y que ha perdurado 70 años. Y esos 70 años, 71 ya, y así como la tuya, hay algunos en todo el país, instituciones de cientos años. Por ejemplo, el propio colegio este de la Junta Beneficencia, el colegio Santisteban, que tiene más de 100 años. Entonces, modelos hay, Abelardo, porque entonces que pregunten a gente como tú, ¿qué ha pasado para poder mantener una institución durante 70 años entre las mejores instituciones del país? ¿Qué es lo que han hecho para que eso ocurra? Por ejemplo, hay colegios en el Ecuador, Abelardo, que tienen excelentes sistemas de inglés, pero el ministerio nunca fue capaz de pedirles la receta o de acercarse a esos colegios y decirles ¿cómo lo están haciendo para yo también hacerlo bien? Entonces, insistir, inventarse la pólvora nuevamente, no es dable. ¿Qué es lo que han estado haciendo 10 años? Entonces, Abelardo, ¿por qué esta gente no le pregunta a los que ya han tenido éxito qué es lo que impide que estas personas busquen los mejores prototipos que sí los hay en el Ecuador? No sé si será ese egoísmo de querer inventar el agua tibia de repente o la necedad de decir, como lo hace alguien que no es de mi ideología y de mi tendencia, no puedo recurrir a él. Y es el peor de los errores. Yo tengo excelentes amigos marxistas, excelentes amigos en su momento maoístas, y nada, perdíamos conversando, discutiendo, y cada quien diciendo lo que tenía que decir. Y desgraciadamente cada vez que queremos pensar en el modelo ecuatoriano, nos vamos, nos hemos ido a Argentina, nos hemos ido a España, nos hemos ido a Finlandia, nos hemos ido a mil sitios a ver modelos, cuando lo que tenemos que desarrollar es el modelo ecuatoriano. Y la educación, jesuitas, dominicos, franciscanos, están aquí antes de que se haga educación pública. Claro, claro que sí. Entonces tienen todo un bagaje que bien pueden decirlo, a lo mejor unos más actualizados que otros, unos menos, ya eso es otra cosa, pero están vigentes, han crecido conociendo y trabajando para el niño de estas latitudes. Yo estoy totalmente de acuerdo, y ahí nos vamos a quedar en el programa. Miopía absoluta, sí, miopía absoluta, egoísmo supremo o simplemente ignorancia supina. No se escojan ustedes lo que sea más adecuado, pero lo cierto es que nos debatimos años y años, Abelardo, y no encontramos el rumbo cuando no miramos a nuestro lado, a derecha e izquierda, que ahí están los modelos óptimos, que durante 71 años como el IPAC, durante 100 años como el Santa Esteban, y otros eméritos colegios, regentados por diferentes personas a través del tiempo, porque no es que solo una persona lo ha regentado, han logrado esos modelos. Señores del Ministerio, observen a la derecha, observen hacia la izquierda, debatan, pregunten, convoquen, hagan una reforma curricular, que a la final ese es el camino. Gracias, Abelardo, por estar aquí nuevamente. Gracias, Roberto, por esta invitación y encantado de compartir este momento. Hasta pronto, amigos. Seguiremos conversando con más de estos educadores ecuatorianos que ciertamente tienen mucho que decirle a nuestro pueblo. Gracias, hasta pronto. Gracias, Abelardo, por estar aquí nuevamente. Gracias por ver el video